Uno de los términos más conocidos y polémicos de los últimos años es orwelliano, una palabra que se creó a partir del nombre del escritor británico Eric Blair, más conocido como George Orwell. Si buscamos en los diccionarios encontramos definiciones como esta, que tiene el carácter socialmente represivo descrito en las obras del escritor. Pero estas definiciones están mal o al menos no son del todo precisas, ya que por esto de opresivo mucha gente lo vincula y lo hace sinónimo de los gobiernos totalitarios, lo que hace problemático y reduce el significado de la palabra. Y es que el término, el concepto que tenemos entre manos es bastante complejo y precisamente de tanto que se ha manoseado ha ido perdiendo un poco su significado. Orwelliano es un epónimo, es decir, una palabra que deriva de nombres de personas, animales o cosas. En este caso orwelliano viene del nombre del escritor George Orwell, autor de obras como Rebelión en la Granja y 1984, ambas con ideas y críticas fuertes a los gobiernos totalitarios. George Orwell fue un autor con gran conciencia política que se oponía a todas las formas de tiranía, pero también le preocupaba profundamente cómo proliferan estas ideologías y una de sus ideas más destacada fue la importancia del lenguaje en la formación de nuestros pensamientos y opiniones. En sus obras más conocidas como Rebelión en la Granja y 1984, vemos cómo los gobiernos usan el lenguaje para manipular el pensamiento de la gente y ocultar las barbarias que cometen. Tomemos por ejemplo Rebelión en la Granja. Este libro cuenta la historia de cómo unos animales toman el poder de la granja donde eran explotados con la idea de ser libres, pero los cerdos, que fueron los que comenzaron la rebelión y los que se convierten en sus líderes, pronto esclavezan a los animales del mismo modo en que lo hacía el señor Jones, el dueño de la granja. En un punto de esta explotación, los cerdos comienzan a darles más trabajo y menos alimento a los animales y lo hacen diciendo que harán reajustes a las raciones de comida y no reducciones, que es realmente lo que hacen. Pero la cosa se pone más extrema aún en 1984, el libro más famoso de Orwell, una novela distópica que narra una sociedad oprimida bajo un gobierno totalitario liderado por el Gran Hermano que vigila y controla todo lo que hacen las personas para que no se rebelen contra él. Pero no solo hace eso, sino que inunda al pueblo de propaganda compuesta de hechos históricos y estadísticas falsas elaboradas por, oigan pues, el Ministerio de la Verdad. Nombre curioso para una institución que crea mentiras, ¿no? Y miren pues el nombre de los otros ministerios. El ejército es el Ministerio de la Paz, los campos de trabajos forzados son los campos de la felicidad y los presos políticos son detenidos y torturados por el Ministerio del Amor. Esta ironía deliberada es un ejemplo del doble lenguaje, un término que se desarrolla en la novela y que es cuando las palabras no se utilizan para transmitir un significado, sino para socavarlo, corrompiendo las propias ideas a las que se refieren. Y aquí llegamos a la definición más completa y precisa del término orwelliano. Son los eufemismos políticos, esas palabras o expresiones que no son solo engañosas, sino burdamente engañosas. Como ciertos presidentes que llaman tareas para el mantenimiento de la paz a hacer la guerra. Y ahí está la clave de lo que les decía al principio. Orwelliano no solo se refiere a los gobiernos totalitarios que buscan extirpar y acallar las ideas opuestas, sino también a cualquier otra forma de gobierno, incluida la democracia, donde sus líderes ocultan hechos atroces mediante palabras maquilladas. Esto lo sabía muy bien Orwell y era precisamente lo que trataba de advertirnos en su obra. Que cualquier gobernante, fuera electo o autoproclamado, de izquierda o de derecha, puede llegar a ser orwelliano al tratar de engañarnos con su discurso. Entonces, considerando esta definición de orwelliano que vimos en los diccionarios, podríamos bien imaginarnos a Orwell revolcándose en su tumba al ver que un término que lleva su nombre no refleja precisamente esa idea que él quería comunicar. Si quieren saber más del tema, les recomiendo que lean un ensayo de Orwell llamado Política y Lengua Iglesa, donde explica los mecanismos de manipulación y engaño y además da soluciones para uno detectarlo y no caer en ellos. Les voy a dejar el enlace a ese ensayo en la descripción y saben además que les voy a dejar también en la descripción. Pues el enlace a la tienda del estante para que se inscriban al club de lectura donde leeremos en febrero 1984 de George Orwell. Durante tres semanas vamos a explorar esta obra que es quizás uno de los grandes clásicos de los últimos años y por supuesto vamos a hablar de este tema del lenguaje político, vamos a conocer qué es esto del género distópico, vamos a viburar con la historia de amor que es también este libro y por supuesto, cómo no, vamos a ver juntos la película en el cinecle. Si quieren unirse al club y leer conmigo esta obra súper conocida mientras nos divertimos y aprendemos en el club de lectura, pues únanse antes del 6 de febrero, fecha en que va a comenzar la lectura. Si este video lo están viendo cuando ya pasó esa fecha, pues pueden igual ir a la tienda porque cada mes descubrimos obras diferentes en el club, así que vayan ahí a la tienda y se dan una pasadita. Entonces la enseñanza de Orwell es que cuando escuchemos a nuestros gobernantes con sus discursos rimbombantes y de palabras rebuscadas, pues lo pensemos dos veces antes de creerles. Pero lo que no deberían de pensar dos veces es suscribirse a este canal si quieren seguir viendo contenido sobre literatura. Terminamos este video aquí, pero espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo video. Los espero también en el CLEM 1984 para que le damos puntos a esta obra. Y hasta entonces, buena lectura. Chao. 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 Gracias por ver el video.